Música ¡Ey! ¿Todo bien? Ah, sos muy faché... No, perdóname que te lo diga, no soy dos, me gustan las mujeres. Vos sos muy linda. Te lo dicen mucho igual, ya lo sé de eso. No, no, mamá, mamá. ¿Qué vas a ESPN Radio? Oye, te llevo. ¿Vos me llevás en serio? ¿Me ahorro nafta? ¿En serio? ¿Me puedo llevar? De uno, lo rata que soy yo. Te voy a preguntar de todo, eh. Lo que vos quieras. ¿Verdad que quiero saber todo? Todo, lo que vos quieras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos copado, chabón! ¿Qué haces, loco? Mucho laburo, ¿estás contento? Sí, es un sueño, es un sueño. Hace un año y medio, casi dos años, estaba yendo a las castineras de publicidad, de tele, lo que fuera, para hacer cualquier cosa y de repente uno está con la posibilidad de elegir, de laburar un montón, es un flash. Vamos a blanquear mis ojeras que parece que es lo que soy. Pues yo no soy galán. Pero no tenés ojeras, eh. Yo soy un chabón que intenta ser humorista y que se acostó muchos años muy tarde porque le gustaba salir de joda y también. De repente, Instagramer... No, no, el pibe la remaba, tipo castines. Sí, sí, sí. Yo veo de casualidad a los once años, que me da risa que a los veinticinco años iba haciendo lo mismo, pero a los once años le pedí una cámara de filmar a mis viejos y mis amigos jugaban al fútbol, jugaban a cosas que juegan los nenes de once años y yo jugaba a filmarme haciendo parodias. ¿En serio me decís? A los once años. Y en el medio de ese quilombo, yo viví en Estados Unidos, poca gente sabe al lado checo. ¿Por qué? Viví en Miami cinco años. ¿Pero qué fuiste? ¿A laburar o con tu familia? Mi papá, mi papá se fue a laburar por un banco, yo tenía nueve años, de los nueve a los trece viví allá. ¡Mira vos! No, no, el tipo habla inglés, otro. No, no, se me hago el knock and pop después yo. Vuelvo acá a Argentina, sale un casting para una película, lo hago y quedo. Y dije, chau, esto es así, haces un casting, eso es una película. Es la suerte del principiante, siempre pasa. Eso sí, eh. Y después, pero caída libre. Hice de árbol en Casi Ángeles, de pixero en Patito Feo, y todo, tengo una cantidad de bolos tristes. Mi espíritu sigue diciendo, sí, yo quiero vivir de la actuación o de la comedia, pero los resultados eran, claro, cuando te irá currículo. Yo estudié dos años en el IUNA, en Artes Dramáticas, y me recibí de licenciado en Historia en DITELA. Soy el licenciado en Historia que menos sé Historia, chicos. No, pero viste, a veces como ya has laburado otra cosa, se te escapa. Y sí, se pasaron casi diez años. La verdad. ¿Cuándo fue el primer día que dijiste, si abre Instagram, empiezo a jugar a hacer, porque sos vos así, me imagino. Sí, sí, soy así, soy un hinchabola y me muestro como un hinchabola. Mi Instagram dice, no, Gregorio jugó al perdedor, jugó al buffa. No, yo conté las malas, nadie cuenta las malas. Claro. Y a mí me divierte, para mí es más divertido el chabón que viene y me cuenta la historia de la mina que lo rebotó, que el que viene a contarme del que estuvo con dos pies. No me interesa. Y probé. Estaba de gira con Gonzo, mi compañero, no paraba de molestarme con la guitarra, me tenía las bolas llenas con la guitarra, entonces me empecé a filmar a escondido, diciendo, esto es lo que usted piensa que la vida gira es linda, es esta insoportable tomada guitarra. Y garpó. Más o menos funcionó, después hice un par más, como contaba, tenía confesión, se llamaban confesión hebreo, donde contaba que uso cera por el pelo, contaba estas cosas que el hombre no sabe más decir, me depilo el pecho, y todo defendiéndolo de un lugar divertido, y después se viralizaron con una, hice una parodia, ¿te acuerdas este loco? ¿Cómo se llamaba? El Chigoló. El Chigoló. También se llamaba menetas, el champagne, no sé cuánto, ¿te acuerdas? ¡El Minitas! Estaba jugando perfecto. Y yo hice uno que era, Julio, escuchame, saco hice mortadela, paraba el 152, la casa de mis viejos, me quedan media coca sin gas, era toda una cosa, era la versión power. Y me acuerdo que era tan fea la imagen de mi mismo, que lo hice cuando iba con mis viejos, que al terminar de grabar, me grabó mi vieja, me dice, por favor sacate eso que te metes. ¡Rápido! No quiero ver a mi hijo, me da vergüenza. Tu viste en un gran rec lleno. Si, si, una locura, que a mi que moría, que salga el salón de mi, para mi esa gente no me conocen, ¿no? No, pero si te voy a decir. Si te voy a decir. Para ir moría a la tele, y yo. Y vos el del barrio. Claro, yo soy el del barrio. Si. ¿Cómo puede ser que moría? Y entró polémica diciendo, este es el pibe que llenó un gran recs en chistes, y aún maleducado, o andas tardan 20 años en llenarlo, el pibe en un año y medio. Y cuando lo escuché decí. Tenía razón, dices, mirá boludo. Claro, mirá, y se enteró, y me dice, ¿cómo no se enterá tanto los productores de teatro hablando? Y bueno ahí pasamos, me dijo. Estaba un segundo gran recs el 23 de septiembre, un año que fue, nos dieron la fecha de vuelta, es un flash. ¡Sayeron! ¿Cómo haces para generar el personaje del loser, supuestamente que es el que más garpa, cuando estás con Stephanie Ember, que es una mujer muy bonita, es una modelo de hace mucho tiempo, te va bien, tenés tres laburos, trabajás en América? Nunca miento, yo no voy a ir a decir, che, fui a un casting y no quedé. Si fue el flaco, está laburando en polémica, y me piden, ¿qué me va a hablar? No voy a mentirles a la cara. Mi gran miedo, que yo siempre jodí en el primer Unipersonal, de la moda. Mucha gente dice, eso es una moda, es una moda. Y si es algo que todos sabemos, que las modas pasan. Yo nunca quise estar de moda. Digo, sí, por algún momento los videos estuvieron más en boom, pero creo que la moda se traspasa, se banca con talento y con laburo atrás, y como decías vos hace un rato, con humildad. Tengo una sola debilidad en mi vida. Se llama Leonel Messi. Lo amo, ¿entendés que me lo tatuaría? Te sigue. ¿Vos sabés cuántos seguidores tenía yo cuando empezó a seguir Messi? 80.000 seguidores. ¿Te empezó a seguir los 80.000? Con 80.000 seguidores. ¿Te das cuenta que es un crack? O sea, es un ídolo, el que seguía un montón de gente. Hijo de este pibe, a ver qué onda. Una semana antes me había empezado a seguir Marquito Rojo, con el que echarlo, tengo buena onda y demás. No lo podía creer. Me había empezado a seguir un chabón que jugaba en el Manchester. Y voy contento contra la de los padres. Y vos me dices, ¿y Messi para cuándo? Cuando me digo lo de Rojo. Y le digo, pero chupamos. Ya está, ya estamos al lado. Le digo, ¿qué Messi? No hay ninguna. Le digo, genial. No sé qué. Pasaron 5 días. No sé si Rojo le comentó con Messi. No sé cómo fue la movida. No te interesa. A poco importa tanto. Pero a los 5 días me levanto de una resaca padre. Mucha gente me dice de pollera. Y es verdad, porque yo lo digo a cámara. Para mí salir estando en odio no tiene sentido. Chico, dígame lo que quieran. Pero no tiene sentido. Y si. Yo salía con una sola intención. Y no está más el plan. Coincido, pero me va a hacer boludo. Si a ustedes les gusta bailar, vayan a la lanza. Yo no bailo. Levanto, pero mal. Y agarro el celular, que es lo que hacemos todos. Cuando ni bien te levantás. Me llevo un mensaje a un chavo y me dice, te sigue Messi. Y entro en la cuenta. Veo que es loco nunca en mi vida. Perdona a mi viejo. Perdona a Steffi. Perdona a la Granrix. Perdona a la Granrix. Nunca en mi vida me bajó la detenina que me bajó mi cuerpo cuando vi que era verdad. Cuando actualizo y veo que el loco seguía. Ahora sigue un poco más. Pero en ese momento seguía 132 personas. Y estabas vos. Y en esa lista imagino los que estarán. No, Floyd Mayweather, Beyonce, Obama. No, 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 no. Si, si. Yo te usaba la sube, boluda. Tenía el saldo negativo. ¿Entendés lo que te digo? Viré y me empecé a filmar porque yo vivo en un reality festejando. Empecé a gritar. Mi hermana gritaba también. ¿Sabés cuánto tiempo tardé en escribirle a Messi? 6 meses, porque no lo quise molestar. Yo siempre digo, mira si se equivocó, boluda. Aparento el día no lo vamos a vibrar, tampoco. No, que quiere ir. No. Y la gente quiere saber qué pasa con Messi. Nunca me contestó. Y el flash, flash fue lo que pasó con la selección. Sí, le cuento a la gente por lo que sabe. La selección no habla. No habla con la prensa de que pasó lo que pasó. Messi es la única persona que saludas a vos. Leo, Leo Grego, vine a conocerte. Hable los vídeos. Leo, te puedo saludar por favor. Tengo un aniversario con Messi. Él no sabe que lo tengo, pero yo lo tengo. En diciembre se cumplen dos años desde que me empezó a seguir. Sí, boludo, es el aniversario que más me importa. Y la verdad que todo el mundo habla de la humildad del chabón y el gesto. Porque él sabe lo que significa que te apriete el botón de seguir. Él sabe lo que significa que en el medio de una vea de prensa se acerca a saludarte. Después la otra que me mandé con Messi, que a vos te voy a divertir, fue que había pasado como 5 meses que me seguí y no me había puesto un me gusta. Y le dije a mi vieja, yo iba con mi viejo. Y le digo, voy a hacer un vídeo que es todo donado. Me deja de seguir y soy un idiota. O sale bien y es divertido. Y había salido campeón de las 300 liga que sale campeón de todo el año. Y hago un vídeo. Leo, te felicito. Que decirte que ya no hayamos hablado por mensaje directo. Saludo a los muchachos que siempre hablan de mí, no sé qué. Todo bien, Balón de Oro, Liga, lo que vos quieras, pero que si te caigo me gusta. Le dije, te juro podía que le dije, al final somos todos humanos y todos tenemos dedos. Apretá me gusta. Y Messi le puso me gusta en el vídeo. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Me empezaron a firmar árabes, japoneses. Messi like this video, no sé cuánto. La China Suárez subió un vídeo mío en la vuelta. Y en una misma noche, no sé qué flash le agarró, le puso como dijera me gusta, 7 vídeos seguidos. No, ya está. No, yo ahí le tiro onda. Yo ahí le tiro onda. Bueno, yo ahí le tiro onda. Y que me clavó un visto grande como una casa. Entonces en un portal salió una nota que decía, decía esto el titular. Me lo mandaron todos mis amigos y me dijeron, renuncia porque esto no lo vas a superar. El portal del titular decía, el comediante preferido de Lionel Messi. Está saliendo con la China Suárez. Sí, está saliendo. Buen título, boludo. No van a superar esto. Contame cómo la conoces a Steffi Demmer. Es como la conquistabas todo lo que quieras y puedas contar. Sí, obvio. Podemos recontar. Fui en un local de ropa. Yo tenía el show en el Maipo el día siguiente, cuando he dicho el primer Maipo el año pasado. Y ella tiene un local ahí. Y ella tiene un showroom arriba. Llego y un amigo de Andy me dice eso. Ah, Steffi Demmer. Está buenísimo. No sé qué. Obviamente me pareció re linda, pero creo que no soy Don Ladies Man ni nada. Pero todos sabemos que el manual es que si te volves muy loco por una piba no te des ninguna chance. Entonces dije, bueno, no sé, ella eso y yo. Y a mí me sigue Messi. ¿Qué tiene? Sí, la tía va en la farmacia, en todos lados. En el chino. ¿Cómo me vas a cobrar, boludo? Sigue Messi. El chino, dame. Y ella como no sé qué. Muy arisca. Mala onda. A mí me pareció linda. Trasté de hacerla. Lo único que sé hacer, que es ser gracioso con piba. Le tiré dos, tres chistes y no entraba uno. Ni medio. Ni medio. Es típica. Bueno, sabés qué. Lo que quiera. Y nos pone Andy a hacer una foto juntos. Enseñale a posar, no sé qué. Nada, boludo. Pero yo yendo, ¿viste? Como así. Ya estabas enojado. Y me estoy yendo, invito a todos de buena onda por la pilcha y demás al Maipo. Le digo, si alguien quiere venir al Maipo, está más que invitado. Y ella me estoy yendo y dice, yo quiero al Maipo. Y le digo, mirá, si te vas a reír como te reíste hoy, prefiero que no venga, le digo. Bien, buen remate. Sobre la hora. Sobre la hora entró. Un centro. Centro pasado. Y ella me dice, no, no sé qué. Y le digo, bueno, dame tu teléfono. Y ella me dice, la típica, me dice, no, no, vos dame el tuyo y yo te mando. Y dije, chao. Ah, como los castings, ¿cuál cosa te llamamos? Sí, este mensaje no llega más, dije. Y al día siguiente mediodía, mensaje ese, Steffi, quiero venir a tu show. Y la realidad es que, y siempre lo digo, es al revés, es sacando de mérito a mí. Si no te levantás una piba haciendo un Maipo lleno. Haciendo un monólogo. Haciendo reír. Estaba en el mejor de los escenarios. Y a mí me tocó, trataba de levantar mis minas en shows a la gorra para 15 personas. Ta, ta, ta. Sin tener un mango para pagar un fernet. Esta situación era, y se divirtió. Y ahí creció. Y empezamos a hablar, empezamos a salir, y la verdad que flayamos un montón los dos. Y la verdad que me dio vuelta. Sí. Y estamos joyas. Y nos conviven. Estamos conviviendo. ¿Cómo sos con la convivencia? Soy medio desorganizado y a veces me hace como de mamá y eso está muy mal en una relación. Vos sos desorganizado y ella ordenada. Desordenada. Llegás y para hasta la que se haga la montaña en la pilita. Y tuvimos crisis la primera semana y la resolvimos por suerte rápido. La primera semana casi se va toda la juaraca porque me dice. Y la senté y le dije, mira, vos tenés razón, yo lo tengo tratando de hacer nada. Pero esta casa no va a ser el MoMA. Ni un museo. Claro. Ni Hiroshima. Si, si, si. Y compró. Y compró y la vamos llevando y cada tanto de esa remera. Zafa, va. Sí, va, va, va. Vos empezás a subir videos con ella. Imagino que en ese click habrá. Te habrá traer algunos comentarios negativos. Sí, trajo un montón de comentarios negativos. Yo tenía esta cosa como de. A mí me habían hecho un par de notas para Cosmopolitan, Gregorio, el manual del soltero. El este clavote y de repente el soltero se había. Yo de polémica llego a mi casa a las nueve y media de la noche. Y por ahí salí con un video como hoy. Arranqué a las nueve de la mañana. Tengo un rato para ganar un video. Y esta es Tefi que encima es copada y me hace la gama. ¿Qué querés? ¿Que contate un extra para que venga a hacer videos? Se copa, se copa este fin. Sí, se re copa. Creo que el mundo no quiere pensar que hay minas que encima de las que son lindas actúan bien. Y conducen bien. Porque ella hace todas esas cosas bien. Yo siempre fui. Cuando estaba con pibas por estar. Te voy de frente y te digo esto. Va a ser así. Y ahora me enamoré y siempre respeté a la mujer. ¿Cómo no voy a respetar a la persona con la que estoy conviviendo? Es difícil igual. Yo me hago acá el. Es difícil esta novia. Es difícil convivir. Es difícil la verdad de lo mismo. Y también pasa que no es lo mismo ir a bailar. Igual voy con mis amigos o lo que sea. Porque se te acercan dos, tres pibas. Agrega una foto. Dos, tres pibas. Que linda tu novia. Y dos, tres pibas. Que quieren ser la. La que le robó. Es histórico. Y dice que al revés también. Yo voy a hablar con ella y me como acá. Como macio. Porque te voy a decir ella igual que no. Hizo seis años de Muay Thai. Te caga piña. Porque yo ni me puedo hacer loco. Es genial. Te vas a dar a piña ella. Yo voy a aplaudir atrás. No necesito ni hacer nada. 10 pib en redes. Que es un programa del carajo. Está hace mucho tiempo. Pero que se permite trabajar tranquilo. No hay presión de rating. No, no hay presión de rating. No tenía ni idea. Yo hago videos en Instagram. Donde hay una sola cámara. Y está en frente tuya. Y eso vos. Y ahora hay seis. Y otras cinco personas. Y no hay que pisarse. Y hay que escuchar una cucaracha. Que te dice que hay que hacer. Como vos habrás notado en esta nota. Hablo mucho yo. Entonces es bajar el ego. Permitir laburar en equipo. Yo unipersonal. Agobidos solos. Y la verdad que laburar en equipo. Te lima el ego. Te nutre como persona. Aprendes. Aprendo migranados. Me parece. Y no es chupando las medias. Si no es el pibe más talentoso. El país pega en el palo. Me da que yo me considero gracioso. Pero al lado de él. Yo soy chiquito loco. Me da bronca. Aprendo. Es un equipazo. Nati que la rompe también. Bueno. Chela que es un lujo. Y en polémica. Hasta Mariano y Udica. Que es productor y conductor. Que está en todos los detalles. Mariano. Llego y antes de saludarme. Me mira de arriba abajo. A ver que tengo puesto. Si, si, si. Se arranca ahí. No, no. Si lo conozco. Todos los detalles. Y es como. Estoy bien. Todo. Lo tengo al lado de la mesa. Y de repente estoy en la mañana. En vez de escuchando Spotify. Que escuchaba Bruno Mars. Viendo las noticias. Si viendo las noticias. Porque no quiero ser el burro de la mesa. Che fue un placer Grego. De verdad. Gracias por la onda chabón. Sos un divino encendio. Wow wow. Pará que te quiero dar un regalo. Y después tenés que llevar la ropa. La gente después te regala. Ay me toca la bocina. Ah me están puteando. Pará. La gente. ¿Quién es? Este me parece que es Che. Miguel Granados. Miguel Granados. Miguel Granados. Bueno gracias Grego. Que lindo esto. Te dejamos disfrutar. Uy. Vas a salir. Uy. Que quilombo. Me está puteando todo el mundo. Quilombo en la puerta. Pero que llegan todos juntos acá. Que paso. Si. Teníamos todo antes igual. Estamos todos tarde. Esto me enteré mucho tiempo después. Porque no se animó a contármelo las primeras semanas saliendo. Te tenía. Cuando yo empiezo a salir con ella. Empiezo a ver videos míos de hace un año y medio. Y estaba Steffi comentando con la salida. Jajaja. Es un capo eso. Y le digo. Uy. No me lo contó nunca. Nunca. Ni me lo iba a decir.